La meta de distribución ofrecida cuando se inauguró el Centro de Distribución CEDIS del ISEG no ha sido alcanzada. El centro tiene la tecnología que permite distribuir 8.000 productos por hora, pero al día solo se empatan 4.000. En la inauguración se dijo que 600 farmacias del seguro popular serían clientes del CEDIS, pero esto no sucede y no se atiende ninguna. Tecnología e infraestructura, valuada en 196 millones de pesos, trabajan a medias sin alcanzar la supracopuesta en el inicio del proyecto que se inauguró hace casi dos años. Un año y nueve meses después, María Guadalupe Reyes, gerente del CEDIS del ISEG, informó que la operación actual es de 160 farmacias del ISEG, 73% de las que se anunciaron en aquella ocasión. ¡Gracias!